Se escuchó el estruendo nada más, mis compañeros estaban a 20 metros y yo iba y venía trayendo herramientas y se escuchó el... Yo no, ellos estaban bien porque estaban un poquito retirados de ahí, pero los que la pasaron mal los que estuvieron arriba de la estructura, que fue una estructura de 18 metros. ¿Qué fue lo que pasó? Aparentemente se desmoronó un andamio, se desmoronó un andamio de 18 metros. ¿Se cae por la operación de la grúa o se cae el andamio y después la grúa? No, supuestamente, supuestamente, por lo que dicen, se desmoronó, no sé si por inergencia de los obreros o, no sé, o mala actuación de la gente de la higiene, no sé, las manos no te puedo decir nada. Y decían 15 personas, seguían sacando gente, hasta salió un muchacho de adentro medio conmocionado diciendo que hubo tres muertos. ¿Habían tenido problemas con anterioridad? No, ni idea. ¿Había una fecha de inauguración? Sí, pero no tengo la fecha exacta. ¿Estabas ahí en el momento de que se cae el andamio? No, estaban mis compañeros. ¿Los mismos compañeros sacan a la... Ellos tentaron ayudar, pero en el tumulto de la gente que corría, los obreros que corrían, no pudieron hacer nada. Y bueno, había una chica creo también de soledad y género bajo. ¿Qué es la aproximada de la caída? 20 metros. No, pero... No. 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 No.